Mucha bolsina en el mundo. Señores, miren, yo... Policía, no tan básico. Como yo digo, yo digo, yo digo... Pero, ¿con qué calidad moral le vamos a decir a un joven? No, ya vamos a cantar. Ay, David, ay, David. Por más que queramos, por más que queramos, la policía... Chú, oye, Chú Vázquez. Miren, este 2024, Yadira Berto me va a compartir este video. Chú Vázquez renuncia de la Policía Nacional. Renuncia, Chú. Que están pasando vergüenza. Miren, a ustedes se les ha olvidado algo, miren. Después que se inventaron estos aparaticos, todo el que esté en el gobierno, todas las personas que quieran aspirar a algo, tienen que hacer las cosas bien. Porque todo el mundo es periodista. Entonces tú me vas a decir a mí, tú vienes y cauta la bocina, y vienes y monta un teteo en una estación policial, y luego tú vas a ir donde una persona a decirle que eso está mal, que la contaminación sonora, con qué calidad moral le vamos a decir a los jóvenes. Si ustedes son la policía y miren lo que ustedes hacen, se cogen las bocinas, se las roban, y luego ustedes hacen lo que ustedes mismos están llamados a no hacer. Pero ¿y cómo puede echar para adelante? Pues esto es un chiste. Esto es un chiste. Esto nada más se ve en la República Dominicana. Oye, Chú, ministro de la Interior y Policía, Chú Vázquez, deja esa vaina. Renuncia de esa porquería. Es una porquería lo que tú estás haciendo ahí. Tú eres un... Ponte ahí que vengo ahorita. Suelta ese ministerio. Que tú no sirves para nada. Tú no estás haciendo el trabajo. Esto es un disparate lo que hay ahí en esa policía. Y el otro, Pepe Vila, pagándole nosotros cuatro millones a un asesor internacional, a la mujer de él. ¿Por qué el pueblo dominicano tiene que estar pagando esa porquería? Una institución que no sirve, que no predica con el ejemplo, que la manejan unos cuantos, y tienen los pobres... El resto de los militares que tal vez funcionen en algo, o quieren hacer algo, les roban la mitad del salario, los mandan a hacer muchísimas cosas que las personas éticamente no las quieren hacer. Es una institución putrefacta. Chú, deja esa porquería de la policía. Oye, deja esa vaina, Chú. Eso no sirve. Y tú no sirves. No estás haciendo absolutamente nada en esa porquería. Deja eso. En este 2024, ya dirá va. Gracias. 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 Gracias.